Parte de la cultura de un país también es la construcción de las ciudades, la arquitectura, la ingeniería. Como cosas importantes que yo siempre destaco es resaltar los personajes que vienen de América Latina acá a Bogotá porque es donde yo resido. A mi lado tengo a Reginald García, él es un ingeniero estructuralista dominicano que no podía dejar pasar la oportunidad así que conversáramos un rato para en tacones. No es que queramos compararlos pero para República Dominicana Reginald García es una especie de Rogelio Salmona para Colombia, un hombre importante para la construcción, para la arquitectura, para la armonía de la ciudad y vamos a conversar de esos temas de lo que significa la construcción, la ingeniería, la arquitectura para una ciudad porque eso es lo que él ha hecho durante toda su vida. Reginald, bienvenido a Bogotá, espero te sientas a gusto, te hayas tratado bien. Siempre me he tratado bien en Bogotá, he venido cuatro veces. ¡Ay qué chévere! Patagena de India, Berlín, Bogotá. ¿De verdad? ¿Te gusta Colombia entonces? ¡Qué maravilla! Y los colombianos en Bogotá hablan bien el español, son muy cultos. Muy cultos y educados. Así es. Buenos días, buenas tardes. ¿Sí ven? Que no soy yo sola lo que lo digo. Yo quiero que tú me digas, Reginald, ¿qué es un ingeniero estructural? Porque eso es lo que tú eres. Bueno, el ingeniero estructural es el ingeniero que hace el etro resistente de todos los edificios, de todas las construcciones, que sea, naves. De una casa hasta un edificio. De casa, todo. Ok. Esa estructura es escondida, le ponen para darle belleza al arquitecto, pero en los puentes es diferente. En los puentes el ingeniero estructural es su arquitecto. Es su arquitecto y su ingeniero. Y eso es lo que tú me has hecho, puentes, es decir, seguro. Ahora mismo yo hago, no, puentes peatonales he hecho como, en el país entero, como 56 o 60. Allá en República Dominicana. Puentes arreteros. Pero también tú has hecho puentes en muchos países, has hecho muchas cosas en muchos países. Hice dos puentes en Rusia, en el M4. Imagínese. Hice un edificio en Estados Unidos. Hice un hotel en Costa Rica. Hice dos hotel en Jamaica. Hice un edificio en Puerto Rico, San Juan. ¿Cuántos años llevas tú construyendo, no construyendo, diseñando, diseñando? Desde el 64. Desde el 64. ¿Desde el 64? Pues un montón de años, Regina. Toda la vida en eso. Ah, pero yo tengo 84 años. Y como él lo dice, eso es lo chévere, como él lo dice. Tengo 84 años. Ahora, yo he aprendido. Todo el mundo va para viejo. Claro. Eso no lo para nadie. Eso no lo para nadie. Pero tú puedes vivir sin ser viejo. Exacto, porque la vejez es una actitud, ¿verdad que sí? En la mente que está la actitud. Yo trabajo mañana hasta la tarde, hasta el sábado de la mañana. Exacto. Tienes una vida activa. Activa, activa, activa. Tengo una oficina con cinco ingenieros y yo. Y hacemos muchos edificios, muchos puentes. Diseñas. Diseñas. Yo no he construido nunca nada. Y de todas las cosas que tú has hecho tantos años, ¿qué es lo que más te ha gustado? Por ejemplo, yo me enteré hace poco que tú hiciste los puentes peatonales de la Máximo Gómez con Kennedy y 27, allí en Santo Domingo, en la ciudad donde yo nací, que es un símbolo de la ciudad. Para mí eso es la mejor obra que yo he hecho. ¿Ese es la mejor obra que tú has hecho? La he hecho dos. De verdad. ¿Y qué te inspiraste ahí? Yo en el primero, fue el primero de la Máximo Gómez con 27. Sí. Era hacer una estructura a la entrada de la ciudad. Era la avenida que viene del aeropuerto. Exacto. Hacer estructura, o sea, emblemática. Esa es la avenida céntrica de la ciudad. La 27 de febrero que sigue hasta el aeropuerto. Exacto. Los que van a Santo Domingo seguro por ahí tienen que ser obligados. Entonces ese puente es una cultura. ¿Y en qué universidad estudiaste tú? En la UAS. Ajá. Y después hice una maestría con la OEA, la Universidad Central de Venezuela sobre Ingeniería Císmica. ¿Verdad? Toda la vida en esto. En esto. Pero también en la educación, enseñándole. Hace 21 años en la UAS, en escritura. Ajá. Y hice un año en el deuda de Nolores de Santo Domingo. Yo quiero que vayamos a salir ahora y vayamos a ver tres espacios de la ciudad de Bogotá para que tú me des tu opinión. Sí, exacto. Y lo que tú entiendes que le aporta la ciudad y que no. ¿Te parece? Hacemos ejercicio. Lo puente. Lo puente. Lo puente, claro. Lo puente. Bueno, vamos entonces a caminar por Bogotá a ver qué opina este Reynar García, un hombre al que todos los dominicanos queremos mucho porque nos ha enseñado el valor de la construcción y cómo la construcción se vuelve parte de la cultura de una ciudad. Entonces, ¿verdad que sí? Lo dije bien. Lo dije bien. Vamos a recorrer Bogotá con Reynar a ver qué encontramos. Nos encontramos ahora en el centro de la ciudad de Bogotá, digámoslo así, porque esta es la calle 94 con autopista Norte y Norte Quito Sur. Digamos que este es como un ombligo en la ciudad de Bogotá. ¿Y por qué te traje aquí, Reynar? Porque este puente atraviesa este punto neurálgico de la ciudad. Es una zona urbana compleja. Y quiero tu opinión sobre esta construcción y cómo tú ves este espacio. Yo voy a ver el puente, no esté mal, pero sería podría ser mejor. ¿Qué le arreglarías tú? La silueta del puente. El puente tiene viga simple, podría ser variable y hacer una estructura más adaptada, adaptada al entorno urbano. Eso hace 20 años que se hizo. Le dijeron así, yo lo veo muy sencillo. La pila está muy pesada. Se puede hacer, pero hace 20 años que se hizo. ¿Sí ves por qué quiero seguirlo llevando a la ciudad para que nos siga contando su opinión de cómo ve él esta ciudad de Bogotá con sus puentes y su espacio? Para mejorar, ¿no? De eso se trata. Sigamos recorriendo Bogotá con Reynar García y yo. Ahora estamos en la 109, calle 109 con Autopista Norte. Otro punto muy neurálgico, pero que además de un gran tránsito, como ustedes pueden ver, sábado en la mañana que estamos grabando esta nota, mire el tránsito que hay. Este es el puente, Reynar, que yo quería que tuvieras, porque tiene el elemento peatonal para reforzar, pero además tiene una edificación que también quiero que la veas y que me cuentes. Y que me des tu opinión honesta, así como tú eres, sobre esto. Dime. Para mí el puente realmente es una defensa. Ay, Dios mío. Es una estructura exagerada para el uso del puente. Y además los apoyos son una pila feísima, es como si es una pequeña, delgada, es un monstruo. Para mí es desacertado. Toda estructura no está relacionada a sus dimensiones con la luz de los puentes, con la armonía de las dimensiones. Se ve fea. Se ve feo. Eso es demasiado grande. Es decir, un puente peatonal no tiene que tener esas dimensiones. Las naciones son tan grandes. A mí, de verdad, a mí me ha impactado esto. Y te impacta también porque Bogotá es una ciudad interesante. Moderna, moderna ahora. Con el respeto, ¿no? Y el cariño. Pero de verdad. Seguimos recorriendo Bogotá con Regina García. Este es otro punto importante de la ciudad. Estamos en la carrera 11. Esta es la calle 110, correctamente. Entonces, hay dos ángulos acá que yo quiero que Regina me analice. Este que está detrás es el puente de los carros. ¿Qué me dices tú de este, Regina, por ejemplo? Yo, este, yo lo encuentro muy bien. Y lo encuentro muy bien los cables como un alpa en el centro. Entonces, las bandas para los vehículos están a los lados. Muy bueno. Me gusta mucho. Y este peatonal que está aquí se parece al tuyo de la 27 de febrero. Allá en Santo Domingo. ¿Qué te gustó ahí? ¿Qué le harías ahí? Todo bien. ¿Sí? La viga del tablero donde la gente camina. Sí. Tiene cosas buenas. El viento no le da bien al puente. El viento pasa por los huecos. Cuando yo, si yo lo pongo en una viga llena, el viento le da duro. ¿Y eso qué significa? Que puede moverse. No hay problema. Ah. Es decir, a los puentes hay que dejarle huecos. Huecos. Para que el aire circule. Cuando hay problemas de viento. Ah. En Jona solo. Bastante. Esos son de los aprendizajes. Sí. Pero bonito ese puente. Es decir, de toda la ciudad lo que más... Me gusta más este. Ah, pero claro, porque se parece al de él. No, no, no. No, este me gusta más. Es decir, de los que hemos caminado, esta parte es la que más te ha gustado. Me gustó. A la mano de ingeniero estructural. Ay, qué chévere. Ya saben, si quieren conocer más, dice Reynar que en la carrera 11 con calle 110 es la mejor parte de Bogotá. De puente, sí. Y ya de vuelta acá al C, después de ese recorrido por la ciudad de Bogotá, quiero que me des tu impresión, Reynar. ¿Qué te pareció Bogotá desde nuestra óptica? Yo estaba aquí. A mí siempre me gustó Bogotá. ¿Te gusta? Más en Medellín y hasta en la zona de India. Tú sabes una cosa, que las personas más educadas prefieren Bogotá. Por si te sirve de piro. Hablan bien, muy educadas la gente de Bogotá. Así es. Hablan bien el español. Correcto. Nosotros es un desastre. No, no, no. Dominical language. Nosotros es un desastre. Nos empodere a todos. Bueno, el patriarcado surge hace 10.000 años en la Sumeria. Cuando un hombre dijo, este pedazo de tierra es mío y esta mujer es mía. De mi propiedad. Y ahí se complicó el mundo hasta ahora. Tan bello. El problema hasta ahora. Así es. ¿Cómo lo vamos a desmontar? Desmontando el patriarcado. ¿Con las armas de las mujeres? Todas las mujeres unidas. La ternura. La lesbiana. Todas las mujeres unidas. Sí. Otra patriarcado. Óyeme. ¿Eh? Está hablando la sabiduría, ¿eh? No, no, no. Parece que yo soy político en una época. Es decir, la fuerza de las mujeres unidas en el amor es lo que va a desmontar el patriarcado. Y hará que el mundo sea más igual. Si me da igualdad, si el patriarcado no se desmonta, no va a haber igualdad de género nunca. Qué bonito, rellenar. Esa es la reflexión del día, ¿oíste? Me arreglaste el día con esa reflexión. Para las feministas. No, ahí estoy acuerdo con las feministas. Así me miren. Y un señor como él, mejor dicho, eso motiva mi vida. No, no. El feminismo, porque esto hay que desmontarlo. El patriarcado hay que desmontarlo. Es desmontarlo. Y que sea el feminismo que impone. No, todos los humanos sean iguales. Claro. Usted tira fotos, usted tira fotos bien. Exacto. Yo hablo, yo hablo. Yo hablo, así mismo. Eso. O presión. Ni aplastando al otro. Vamos a desmontar el patriarcado. Me encanta rellenar. Señores, ha sido un programa de lujo hoy tener a rellenar con nosotros, Rellenar García, el ingeniero estructuralista, pero un hombre de las artes de la República Dominicana, que anda por acá de visita en Bogotá y no podíamos desaprovechar la oportunidad de conversar con él, de salir a pasear, de que viera la ciudad como está y que nos diera su opinión. No, 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 no.